Acá está el Intendente para el Semanario Departamental, para la Cámara de Luis Zéparo, Pablo Pocha Soreira, ¿más tranquilo ya hoy que está terminando esto? Sí, más tranquilo, indudablemente muy feliz y agradecido de la vida, agradecido a cada uno de los visitantes que vino y nos hizo sentir muy bien con su presencia, agradecido extraordinariamente. ¿Cuál es la fórmula de hacer una fiesta gratis y con tanta gente? La verdad es la difusión, eso tiene mucho que ver, en esto no hay mucho secreto. Y después, el Boca a Boca, no hay mejor difusión que el Boca a Boca, así que agradecido también a vos que a través de tu radio llegas a muchos rincones y eso hay que agradecértelo a vos y a todos tus colegas que hacen posible de llegar a esto el mensaje a cada uno de la audiencia de ustedes. Impresionante, esto ya traspasó el Departamento Federal. No, no, sí, indudablemente, traspasó el Departamento Federal, la provincia de Entre Ríos, está llegando, hay gente de distintos puntos de la Argentina, así que prácticamente es una fiesta nacional. Una fiesta nacional que ya no se sabe, no tiene techo. No, no, sí, la verdad desbordó todo, no hay palabra de agradecimiento a todos los que nos vinieron a acompañar y a ser partícipes, a sernos partícipes de una alegría inmensa, la verdad, muy emocionado y muy contento, Tano. Un costerráneo tuyo me decía, hace cuatro días que no dormimos, primero vamos a dormir y después vamos a empezar a pensar qué vamos a hacer el año que viene. No, 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 eso estamos pensando porque vos sabés que uno de los criadores de esta fiesta de la coste, un tipo que sin palabras, nosotros anoche estábamos hablando y estábamos proyectando dónde y cómo poder, a dónde poder trasladar el escenario, así que ya estamos trabajando. Y sí, porque vos sabés bien que ya esto se hace chico y bueno, hay que ir pensando a ver dónde lo vamos a trasladar para darle el mejor espectáculo a la gente y brindarle todas las comodidades que la gente se lo merece. Bocha, muchas gracias por todas las atenciones y, bueno, felicitaciones porque esta es una verdadera fiesta que identifica a Sauce de Luna ahí a la provincia de Entre Ríos. Sí, gracias a vos, Tano, por estar siempre acompañándonos y más hoy, aparte de que estábamos en esta gestión, siempre presente, así que muy agradecido como también. La Cámara del Semanario Departamental, Luisito Ceparo, tomando este reportaje a Pablo Bocha Zoreira, el Intendente de Sauce de Luna.